¿No oyeron como una risita? Ay, hijo de pucha, y apuesto que es una bruja, apuesto que es una bruja. Donde estuvieron molestando la otra noche fue donde Marcos el de la llanada. Sí. ¡Oiga! Y por la noche no la sentía patente, patente, carcajeándose en caramá encima del caballete de la casa. Pa' eso quedas condenada, se ríen de maluco. Con unas carcajadas chillonas, chillonas. Pero no se le entró pa' dentro, que es lo bueno. ¿Qué no? Y por la noche no despertó con la bruja encima de él. Uy, la bruja encima de él, montada encima de la horquetea. Ah, no, es que les gusta choferear también a las vagamundas estas, le digo. Y ella, y ella montada encima de él, ¿y el qué? ¿y el qué? ¿y el qué? ¿Y no gritó? ¿y no gritó? Quisque iba a gritar si no le salía la voz, vos. Ah, no, pues que ese sí es como el más pendejo de todos, le digo sinceramente. Porque yo le digo una cosa, yo le digo tanto como este como no, le digo todo. A mí, a mí, a mí se me montó una bruja encima, ella le monta, ella le monta, ella le monta. Ella le monta porque ella le monta, pero yo no grito, la madre le digo sinceramente. No, es que al que se le sube una bruja encima no puede gritar. No puede gritar, no tiene que gritar, está en la obligación física, moral e intelectual de gritar. No es que donde Toño Martínez también estuviera molestando dos vergajas de esas. ¿Dos? ¿Dos o un par? Una de tres, yo no sé cuándo. Pero esas, esas no entraban, esas no entraban, ellas tocaban desde afuera para que las abrieran desde adentro. No es páramo tan verraco, no es brío, tan insoportable. Ese par de mujeres en pelota, en bola, viringas, desnudas las dos, haciéndole el reclamo a Toño. ¡Toño, Toño, Toño! ¡Toño, Toño! Abrinos que el cheque no salió chimbo. ¡Toño, Toño, Toño! Y Toño Martínez les decía, get out, get out, get out, get out. ¿Qué es, get out? Get out es, coma mierda y no me olvide. Y qué tan verraco, y qué tan verraco. Por más que les tocaron, no les abrió, no les abrió. Otro que también estuvieron molestando fue a Luis Emilio. No jodas, a Luis Emilio el de allí. Virgen, y ese no amaneció con la bruja en el rincón. Por la noche cogió a piquialo y abrazalo. Al otro día estaba todo un tau de coloreto. No, es que le digo una cosa, las brujas son el diablo. El diablo no. Y entonces, ¿qué son pues vos? Mis mujeres que les da por ahí. ¿Por dónde? Quis por molestar a la gente, mijo. ¿Y cómo hacen pa' volar ellas? Ellas como que tienen un menjurje y se lo echan en los sobacos. Se suben a un altico, a una barranquita y dicen, no creo en Dios ni en María Santísima y salen volando. ¿Y pa' dónde? Quis por ahí a molestar a algún cristiano. Lo que sí es cierto, es cierto porque no es falso desde todo punto de vista, es que la bruja, la bruja es muy fregada, la bruja cuando hace sus hechorías por ahí afuera en la calle, ella coge el cuerpo de ella y lo dejan caletado en la casa para no encartarse con él por ahí afuera, porque el cuerpo es una de las cosas que más le pesa al alma en cuestiones de transporte. Lo sé, lo sé, porque había una vez una casa donde tenían una sirvienta que era bruja, era bruja, era bruja y ellos no sabían por qué en la agencia no les habían comentado nada al respeto ni nada. Pero ellos ya estaban empezando a sospechar de que ella era bruja porque ellos decían por la noche, ¿cómo así? Sirvienta, sirvienta, ¿cómo es que sirvienta? Sirvienta y durmiendo hasta las 3 de la mañana. Que se levante a trabajar, que coma mierda, que no joda también. Y entonces, en una noche tenían un problema porque tenían algún enfermo y necesitaban algún menjurje, alguna bebida para algún enfermo que tenían. Entonces fueron a llamarle a los 15 que habitaban en esa casa, fueron a llamarle a la pieza de ella y le decían, domitila, domitila, domitila. Decían domitila porque ella llamaba domitila. Entonces no sabían decirle otra forma y le tocan, domitila, 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 despierta, domitila, despierta, domitila, despierta, domitila, despierta, domitila, despierta. Así estuvieron tocándole la puerta 7 días seguidos y no les abrió. Y ellos al séptimo día, en vez de descansar, como nuestro señor, se reflexionaron y dijeron, al ver que ella no abría la puerta, dijeron, ¿qué será? ¿Esta será que no abre? ¿O qué? ¿O tiene la puerta cerrada? Una de dos. Entonces, el más inteligente de todos ellos, antioqueño tenía que ser, que los antioqueños somos los seres más inteligentes que hay en la naturaleza, fuera de los brutos, pero los inteligentes somos los más inteligentes. Entonces, el más inteligente les dijo, vea, ¿sabe qué? Para que una bruja le abra a uno la puerta, hay que tumbársela. Y el dueño de la casa le dijo, ¿cómo así que tumbarle la puerta, marica? No es el que la puerta es mía. La puerta es mía y después quién me la paga, después quién me la paga. No, ¿cuál paga? Se la sacamos del sueldo para que no joda. ¿Cuál sueldo? ¿Cuál sueldo si nunca le pagamos? Bueno, entonces le pagamos, ¿sabes? Para poderle cobrar después. Pero, pero, ¿cómo, cómo tumbar, cómo tumbar una puerta? En Antioquia todavía no teníamos la tecnología de punta para tumbar puertas, no. Había llegado la violencia a la ciudad, estábamos muy atrasados. En ese entonces éramos muy montañeros todavía. Entonces, le preguntaban al antioqueño inteligente, bueno, entonces, ¿cómo tumbamos la puerta? ¿Cómo tumbamos la puerta? Entonces, él les dijo, va, muy fácil, para tumbar una puerta hay que hacer como hacen en las películas. O sea, las películas todavía no existían tampoco, pero este hombre, este hombre era como quien dice un adelantado, un visionario. Prácticamente como un Julio Verne de Titiribí. Y entonces, entonces, le dijo, va, para tumbar una puerta, uno coge un palo bien grande, bien grande, y se va, y se va contra, contra la puerta y la tumba. Y la tumba, ah, bueno, mamá, entonces. Entonces. Listo, entonces, fueron, entonces, pero ¿qué era un palo? Tampoco sabían que era un palo. Entonces, él les explicó, vea, un palo es un árbol transformado en palo, ah, bueno, sencillo. Entonces, fueron a tumbar, fueron a tumbar un árbol con el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Con la misma hacha, con la misma hacha, con que los antioqueños se cagaron en el bosque colombiano, con esa misma hacha, esta gente tumbó una ceiba de 500 años de ceibitud alguna que había plantado el propio Cristóbal Conor cuando llegó a Medellín. Lo primero que hizo Colón en Junín con la playa fue... No, lean, lean. Plantar una ceiba, listo, listo. Uno, uno tumba una ceiba, uno la tumba porque uno la tumba, pero párela después, entonces. Fue el dilemante, le dijeron, ¿cuál? Entonces, ¿cómo la paramos? ¿Cómo la paramos? Entonces, el antioqueño inteligente dio en ese momento la fórmula exacta, precisa para iniciar cualquier acto u evento después porque se la piratearon, pero él la inició. Entonces, les dijo, para levantar una ceiba, lo único que hay que hacer es cogerla bien cogida y decir, a la una, a las dos y a las tres, salieron con la ceiba en vilo a un segundo piso que era donde vivía la bruja, llegaron, le tumbaron la puerta, no les abrió, se le paraban encima, la restregaron con papel de lija, la envolvieron en alambre púa, le quemaron el jarrete con una vela y nada. Ah, pisó el jarrete. Eh, también la quemaron por allá, la quemaron, no, le metieron un sirio pascual enterito, se lo tragó con adorno y todo, y apenas le salía el pabilo por ahí para abajo. Y ya ahí ellos, ya ellos ya no sabían si era puta bruja o qué era. ¿Y sabe, y sabe qué era? ¿Qué? Bruja. Bien fue y se suscribió a nuestro canal para que no se pierda ni media. Y active la campanita, quiere ver la obra completa. En boletainmano.com puedes alquilar todas nuestras obras. Gracias.